Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. ¿En la reflexión para este día se pueden comparar el sufrimiento y la gloria? John Donne, un poeta y erudito inglés del siglo XVII, atravesó un gran dolor en su vida. Debido a que se casó con la hija de un señor inglés, un aristócrata que lo desaprobaba, lo despidieron de su trabajo como asistente del canciller, lo apartaron de su esposa y por último lo encerraron en un calabozo. Fue entonces cuando escribió esa breve declaración de desesperación, John Donne and Donne and Donne, que significa desecho, o sea, de deshacer. Con el correr de los años, John sufrió una larga y dolorosa enfermedad que agotó sus fuerzas casi hasta el punto de la muerte. En medio de su enfermedad y sufrimiento, John Donne escribió una serie de devocionales sobre el sufrimiento que hoy se encuentran entre las meditaciones más conmovedoras y estremecedoras sobre el tema del sufrimiento. Uno de estos devocionales considera un paralelo en sus experiencias. La enfermedad que lo mantiene en cama lo obliga a pensar en su condición espiritual. El sufrimiento llama nuestra atención y nos obliga a mirar a Dios, cuando de otro modo lo ignoraríamos. En la reflexión para este día vemos que el sufrimiento es uno de los sentimientos que acompañan al ser humano desde la caída del hombre. Después de crear a la primera pareja, Dios quería que ellos disfrutaran de su maravillosa creación. Puso árboles frutales y todo lo necesario para vivir. La tentación que el enemigo presentó a Eva y la caída de ambos en desobediencia a Dios marcó el destino de la humanidad y abrió el camino al sufrimiento. El Señor les dijo al de charlos del edén. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Génesis capítulo 3, versos del 16 al 17. Vemos la gravedad de la desobediencia de Adán y Eva a la única ley que les había dado. Si ponemos atención a los detalles de esta cita, nos revela algo muy impresionante. Primeramente la mujer iba a tener a sus hijos sin dolores agudos, como los que ahora tiene que soportar para poder experimentar el privilegio de ser madre. A mis hermanas y amigas que escuchan esta reflexión, les quiero dirigir estas palabras. La desobediencia a Dios acarrea consecuencia. Estos sufrimientos son la herencia que ha sido pasada de generación en generación. Otro detalle que nos revela esta cita es que desearás controlar a tu marido. No me dejarás mentir, esto es lo que se vive a diario en los hogares alrededor del mundo. Por el acto de haber escuchado a la serpiente, haber comido y haberlo ofrecido a su marido, hoy en día forma parte de la lucha diaria de las parejas. Quiero que entiendas algo. No se trata de que tú eres el problema como persona o que sientas que es tu culpa o que solo a ti te pasa esto. Esto también es consecuencia del castigo impuesto personalmente a la mujer por su papel en la desobediencia en el Edén. Si notas, los castigos son individuales a cada uno. Dios el Señor no les impuso los mismos castigos. Los castigos fueron personalizados a cada uno de ellos. Mujer, es tu lucha diaria. Tu lucha de no permitir que la herencia de Eva haga de tu vida un mar de lágrimas y un valle de sufrimientos en tu hogar. Sé fuerte, sé valiente y lucha esa batalla porque el final está cerca. La redención y el galardón te esperan al final del camino. Tú eres una parte importantísima en la ecuación de la vida y especialmente en la lucha que también tienen que librar los hombres por haber desobedecido el mandato de Dios. A Adán el Señor le dijo, la tierra será maldita por tu culpa. Toda la vida lucharás para poder vivir de ella. Es culpa del hombre que la tierra sea maldita. Ganarse el sustento diario no solo para sí mismo, sino que también para mantenimiento de su hogar. Esa es la responsabilidad primordial a desempeñar de los hombres. La tierra había sido creada de manera que lo único que Adán tenía que hacer era cortar y comer. Ahora la tierra tiene que ser labrada para poder cultivarse y recibir los beneficios de sobrevivencia. No es una tarea fácil. Si lo traemos a nuestros días donde vivimos en una sociedad desarrollada, el mismo principio permanece. Tenemos que trabajar para comer y proveer para nuestra familia. Si no trabajas, no solo estás desobedeciendo el castigo de Dios, sino que tampoco tendrás los medios de sobrevivencia para ti y tu familia que son tu responsabilidad. Debemos afrontar esa consecuencia. Además de los sufrimientos impuestos por la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva, existe otra clase de sufrimientos que tenemos que atravesar en esta vida de los que hablaremos también. Pero Pablo dijo en la carta a los romanos y que viene a ser el estandarte para el título de esta reflexión así. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que él nos revelará más adelante. Romanos capítulo 8 verso 18. Pablo escribió de esto con autoridad y experiencia propia. Como veremos, nos habla de otra clase de sufrimientos que también debemos pasar como consecuencia de ser hijos de Dios. Es la de luchar por alcanzar el beneficio de la promesa. Muchas veces, aunque no ha sido igual para todas las generaciones ni tampoco para todas las regiones del planeta, el que quiere servir a Dios tiene que padecer persecución. Algunos lo compararían con la frase de llueve sobre mojado. La historia de la iglesia a partir de la muerte y la resurrección de Cristo ha sido una de dolor, sacrificio y sufrimiento. Historias de mártires de la fe durante los casi dos mil años de predicar el evangelio de Jesucristo en cada dispensación son innumerables. Si no crees que hasta el día de hoy todavía existe persecución por la fe en Jesucristo, te invito a visitar la lista de reproducciones titulada Persecución de la Iglesia en este canal de YouTube. Pablo mismo experimentó momentos muy difíciles en su ministerio. Él escribió que todos los que están en Cristo son herederos del reino de Dios con Cristo y que todos los que están en Cristo compartirán también su sufrimiento antes de compartir su gloria. En este poderoso pasaje, Pablo nos habla de vivir como cristianos a través del sufrimiento que nos acompaña en esta vida sobre la tierra. Algunos eruditos de la Biblia sugieren que Pablo se está refiriendo sólo al sufrimiento causado por la persecución por la fe en Cristo. Más sin embargo, basado en el contexto completo del pasaje, hay muchas razones para entender que Pablo incluye el sufrimiento diario que surge de vivir en este planeta plagado de pecado. Tenía claro que todas las criaturas lo experimentan y lo podemos leer en la carta a los romanos el capítulo 8 y versículo 20, pero que sólo aquellos que están en Cristo esperan compartir después las glorias del reino de Dios. Entonces, tenemos los sufrimientos que provienen del castigo de Dios por la primera desobediencia. Sobre ellos, aumentemosle también los sufrimientos como consecuencias de vivir en un mundo regido por el pecado, donde existe la maldad, los asesinatos, los robos, las envidias, las calumnias y las venganzas. Y por si no fuera poco, debemos aumentar los sufrimientos por la fe en Jesucristo. Todo esto nos puede parecer demasiado de sufrir, y si tienes la razón, eso así es. Pero la perspectiva de Pablo es que nuestros sufrimientos presentes ni siquiera son dignos de ser comparados con las glorias que serán reveladas en nosotros en aquel día. Algunos podrían sentir la tentación de pensar que Pablo pasa por alto el enorme dolor físico y emocional que acompaña a la existencia humana. No es así. Por el contrario, Pablo está elevando la gloria mucho más enorme que está por venir. Pablo comprendió el dolor profundamente. La segunda carta a los corintios contiene una pequeña muestra de sus experiencias personales. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos del 23 al 29. Aún con todo esto, dice que todo ese sufrimiento no se puede comparar con las glorias que se revelarán en algún momento futuro a los creyentes que, siendo salvos salvos y herederos de Dios con Cristo, recibirán. Sin Cristo nunca llegaríamos a participar de la gloria de Dios debido al pecado que mora en nosotros. En Cristo, como herederos totalmente adoptados de Dios el Padre. Experimentaremos plenamente su gloria por toda la eternidad. Este versículo no minimiza el dolor que experimentamos, simplemente lo pone en una perspectiva de la eternidad. Aunque pasemos sufrimientos en esta vida, recuerda que la gloria que recibirás al final de esta vida no tiene comparación alguna. Mi querido amigo y hermano, el sufrimiento es parte de nuestra vida y lo será hasta el día de nuestra muerte. No existe otro camino para evitarlo. Al transitar por esta vida, no perdamos de vista el galardón que nos espera al final, que será recibir la gloria de ser coherederos de Cristo en el reino de los cielos. Y todo esto, si hoy decidimos minimizar el sufrimiento pensando en la gloria por venir. Señor creador de cielos y tierra, venimos ante tu majestad para implorar tu ayuda, tu guianza y tu poder para transitar por esta vida llena de dolor y de espinas. Nuestro más grande deseo es poder gozar en pleno la promesa de una vida a tu lado y al lado de quien derramó su sangre por salvarnos de las garras del pecado. Recibe nuestro corazón que humildemente te lo venimos a ofrecer como ofrenda para que mores en él. En el nombre sublime de Jesucristo, tu hijo, te lo venimos a implorar. Amén. 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 Amén.